Pues ahora, es que ya, a ver maestro de ceremonia, ¿usted qué diría? Por eso, pero ¿cómo lo presentaría? Amigas y amigos priistas. A ver, pero, a ver, nada, así, pero, a ver, te quiero sueltito, sueltito. Amigas y amigos priistas, escuchemos ahora el mensaje de nuestro gran amigo, el doctor César Camacho. Del mexiquense más chingón que tenemos en el Senado de la República, César Camacho. ¡César Camacho! 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 Gracias, no puedo ocultar mi contento, no puedo dejar de lado mi condición de político formal y ser, como me asumo, uno de ustedes. Si he tenido la oportunidad de ser representante popular o servidor público, se la doy a ustedes. A oportunidades que me dieron mis compañeras, compañeros, con quienes sigo compartiendo la categoría que el PRI tiene en más alta estima, la de militante, porque uno es por un tiempo dirigente o diputado o presidente, pero toda la vida hay que honrar la palabra de decir sí, sí quiero, sí me comprometo y voy a ser responsable frente a mi comunidad. El PRI nos importa mucho. Es un partido sin el que no se podría explicar el siglo XX mexicano. Acaba de cumplir 89 años de vida, pero ni ustedes ni nosotros podemos vivir de prestado, de gloria sida. Es muy importante, es brillante la historia que ha escrito el PRI, pero la escribieron otros, muchos de nosotros las recientes, pero esos años gloriosos de las instituciones nacionales tienen algunas décadas. Lo importante, echando mano de una expresión de Pepe Mead, lo importante, lo más importante está por venir, porque esa historia la vamos a escribir nosotros, inspirados en lo que hicieron otros, pero en un ambiente de mucha mayor competencia. Y la competencia por naturaleza nos hace mejores, nos obliga a evitar simulaciones que en algún momento le han hecho daño al PRI, nos obliga a no sólo declarar la unidad, sino construirla, incluyendo. Nos obliga a escuchar mejor para hacerle caso a la gente que nunca se equivoca. Nos obliga en pocas palabras a ser menos discurseros y más políticos de resultados. Hoy la gente ya no quiere ser descrita sólo como luchona, quiere ser logrona, que la lucha que da se convierte en resultados. Para eso estamos nosotros y con el apoyo de ustedes nadie nos va a ganar y el 1 de julio va a ser nuestro. Amigas y amigos, esta no es una reunión política, esta no es una reunión de proselitismo, esta es una reunión de familia, de balance, de ver qué hemos hecho y cuánto nos falta por lograr, de poder en un análisis juicioso, una ponderación correcta, que también han hecho las cosas aquellos que han merecido una oportunidad. Y me da mucho gusto saber que me he partido en esto que Lalo Zarzosa comentaba y describía que como una nueva época, se reconozcan los méritos. Por eso, qué bueno que el partido, teniendo los resultados por delante, le ha permitido a Juan Carlos y a Marisol una nueva oportunidad. Han logrado mucho, pero van por más con el apoyo de todas y todos nosotros. Qué bueno que aquí las mujeres tienen en aguas y se las aprietan muy bien. Qué bueno que junto con Marisol está Leti y qué bueno que está Dora Elena, a quien conozco desde que era niña. Por cierto, me da mucho gusto saludar a Emita, a Emita Salinas de Real, con el cariño de toda la vida, querida Emita, y ver a Dora Elena crecer políticamente, buenos resultados y ganarse a pulso el respeto de los suyos y las oportunidades de representación política. Hace rato se nos preguntaba dónde están los cimientos, por supuesto que en los ayuntamientos. Esta gran nación se construye de abajo para arriba y de la periferia al centro. Y lo que está más profundamente arraigado en el corazón y en el alma son los municipios. Es la célula de la organización social, es la base de la organización territorial y política del Estado mexicano. Por eso allí me da mucho gusto saber que hay más mujeres, más jóvenes, en esta muy afortunada integración del único nivel de gobierno donde en el ayuntamiento se legisla y se administra. Porque se administra la casa de la familia ampliada, los servicios públicos elementales, la calidad de vida de las personas. Y eso es exactamente a lo que se van a comprometer quienes nos van a representar en Jiquipilco, en San Felipe el Grande, San Felipe del Obraje, como se llamaba antes, San Felipe del Progreso. Y aquí mismo en Isla Huaca. Y yo quiero decirles, porque ustedes son modestos, dicen, es uno de los distritos donde nos irá mejor. No, va a ser el distrito donde nos va a ir mejor en todo el Estado de México el próximo 1 de julio. Amigas y amigos, Ale y yo venimos en actitud fraterna, en actitud humilde, porque ciertamente nuestra historia de vida nos ha permitido apreciar el valor de la militancia. Venimos, venimos a cerrar filas, venimos a hacer equipo y que esta muy afortunada manera era de expresarlo, porque dicen, una manita, o sea, cinco elecciones, cinco triunfos ganados a pulso. Los ayuntamientos, las diputaciones locales, las diputaciones que ahora mi amigo, mi antiguo amigo, desde que era joven, Javier Jerónimo Apolonio, nos va a representar una vez más y lo va a hacer muy bien. Y vamos a seguir haciendo equipo. Recuerden que esta es la legislatura local, a la Cámara de Diputados, a la que le toca aprobar el presupuesto de egresos del gobierno del Estado. Y Alfredo del Mazo necesita un aliado fuerte, que vea por el Estado de México en su conjunto, pero que vea por supuesto por los mazaguas. Pero también por los otomíes y por los tlahuecas y por los matlacincas, que represente con decoro, con dignidad, con mucho orgullo a la comunidad que le ha depositado confianza. Y junto con ellos vamos a hacer equipo en el Congreso de la Unión, con Héctor Velasco, con Lalo Zarzosa, porque cada día las cosas están más difíciles. No solo hay que ganar con votos, hay que ganar con argumentos, hay que ganar con ideas. Y las mejores ideas no están, por cierto, en los libros. Las mejores ideas se aprenden en el contacto con la gente, porque nunca se equivocan. Por eso denos oportunidad de hacer mancuerna en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para jalar parejo desde allá, con Alfredo del Mazo y el Estado de México, y apoyar muy fuerte una política nacional audaz, inteligente, que siempre mirará por los que tienen menos, que es exactamente la visión de la política nacional, que postula Pepe Mid, la locomotora de este tren. ¡A la bing, la bing, la bing, la bing! Déjenme decirles que como aquí reivindicamos, es decir, echamos mano de nuestros derechos políticos, justamente le decía a Juan el Bautista, porque es Juan Carlos Bautista, es un profeta de las cosas buenas. A ver, ¿son autoridades? Sí, pero ejercen su derecho, su derecho político, que si bien no es mayor que el de nadie, no es menor que el de ninguno. Además, hay que encontrar la diferencia entre la neutralidad y la imparcialidad. La ley obliga a las autoridades a ser imparciales, es decir, servirle a todos. Pero la ley reconoce el derecho a militar, porque no podemos ser neutrales. Es más, dice la Escritura, a esos los vomita Dios. No, aquí nos la jugamos. Y él, junto con Marisol, gobernando para todos, presumen con orgullo su naturaleza priista. Por eso, por eso vamos a ganar también. Y una última cuestión, porque Ale y yo queremos que además del compromiso y la pasión y el entusiasmo, haya ideas, haya propuestas, que sepamos de lo que hablamos. Pepe Mid, sin duda, aquí lo han dicho, es el político con más empaque de todos los que están en la escena nacional. No solo tiene una preparación académica muy sólida, está todos los días, los últimos 20 años, sirviendo al país y haciéndolo bien. Son cuatro las grandes vertientes en las que podemos sintetizar la propuesta de Pepe Mid. Y les ruego, les ruego registrarlas, porque hay que hablar de esto. No solo por la vehemencia y la pasión de ser priistas. Primero, la seguridad y la justicia. No podemos permitir que si alguien la hace, no la pague. Al contrario, por eso nos parece absurda la propuesta de perdonarle los delitos a los criminales que tanto daño le han provocado al país, especialmente los narcotraficantes, los secuestradores, como alguien que pide para ellos una amnistía general. La amnistía es el perdón, el perdón de los pecados. ¿Quién se cree que es para perdonarle a estas personas que han ido contra la sociedad sus delitos y sus crímenes? No queremos la venganza pública. La justicia, lisa y llana, la gente, después de una investigación respetuosa, debe acabar en la cárcel si ha ofendido a la sociedad. Segundo y muy importante, Pepe Mid plantea la mejoría de la economía. La economía, no la del Banco de México, la economía de los bolsillos, la economía de las familias. Por eso se necesita que tengamos más empleos productivos para que la gente despliegue sus capacidades y gane lo que con justicia merece. Pero para esto se necesita que el clima de México sea propicio para las inversiones productivas, para las inversiones que generan empleos. Yo estoy seguro que mis amigas y mis amigos y sus familias no quieren regalos, pero quieren una oportunidad y se la merecen. Y en ese orden de ideas, cuando habla de economía y de familia, Pepe Mid tiene claro que debemos atender por elemental justicia a esa mitad de la población, que lo digo con satisfacción y convicción, es la mejor mitad de la población, a las mujeres de México, a las mujeres de mi partido. ¡Mujeres! 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 Fíjense que nosotros, yo tengo que confesar que lo único en lo que le gano a la mayoría de los presentes es en edad. Cuando yo fui candidato a la presidencia de Metepec, hace 28 años, en la planilla había una mujer y había muchas que no tenían ni una. Cuando a impulso de Enrique Peña Nieto, nuestro amigo y paisano, se reforma la Constitución para hacer que esto que llaman los especialistas una acción afirmativa, o sea, vamos a echarnos la mano para que haya, para que forcemos la máquina y haya mujeres. Y las cosas han ido bien, porque al PRI no le costó ningún trabajo postular mujeres. Por eso me da mucho gusto acompañar a Ale. Estoy seguro que en ella se reflejan muchas de ustedes, porque no sólo es entrona, es trabajadora, es fuerte. Que dicho de paso, luego me dice, oiga, yo ya no sé si hablar así asado, y lo único que le digo, sé quién eres. Sé quién eres, porque así te queremos y te respetamos. Pues bueno, la economía entonces y las familias por delante. Dos asuntos más y voy a terminar. Pepe Mida ha dicho, tenemos que hacer de México la capital mundial del talento. El activo más importante del país es la gente. Y dentro de la gente, yo a quien le apostaría todo, es a los niños y a los jóvenes. Los que somos padres, soñamos con que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y para eso se necesita que estén mejor preparados. Y además de la familia, que será siempre la gran educadora, está la escuela. Maestros con responsabilidad, preparados, capacitados, sometidos a periódicas evaluaciones, siempre respetando sus derechos, pero siempre con el afán de ser mejores. Tenemos en el Estado de México, por cierto, el sistema educativo más grande del país, y yo diría el mejor, la escuela orgullosamente pública de la que somos egresados, la inmensa mayoría de los mexiquenses, sigue siendo un lugar no sólo para prepararse para el trabajo, sino para prepararse para la vida, para ser respetuosos, para ser solidarios, para trabajar en equipo, para ser grande al Estado de México. Cuarto y último aspecto, después, después de los que ya enuncié, la seguridad y la justicia, la economía familiar, la educación, el cuarto, una política social como traje a la medida. Somos las y los mexicanos iguales ante la ley, pero nuestras necesidades no son las mismas. Un estudiante necesita y merece una beca. Un trabajador del campo necesita apoyos con insumos o en la parte de la comercialización. Alguien que tuvo necesidad de abandonar la escuela o ya acabó, necesita un apoyo para poder empezar a trabajar y ganar dinero en forma digna. Una política social a la medida de las necesidades de cada mexicana y mexicano. Y quien nos lo propone es un especialista en política social, es un conocedor, pero sobre todo es un hombre bueno, es un hombre de familia, es un agente correcta, es alguien que en su historia de vida no tiene nada de qué avergonzarse frente a gente que es francamente impresentable y que en lugar de tener fotos para colocarlas en los postes, en una de esas le van a tener una foto con un número grandote aquí y con una playera de rayas muy grandes. Pero a nosotros eso no nos corre.